Muy buenos días, una excelente mañana para todos los amigos. Tenemos este crucifijo de fondo que nos ayuda a recordar que nuestro seguimiento es con Cristo el Señor. En este martes 10 de septiembre del año 2019. El evangelio que escucharemos en este día nos habla en la primera parte del llamado del Señor a los apóstoles. Él llama por el nombre para juntar ese grupo de personas que necesita en el ministerio de la evangelización. Qué importante es saber escuchar el llamado del Señor y responderle porque Él necesita de servidores. La iglesia no solo son los sacerdotes, también son los laicos. Y si estos cada vez van asumiendo más su compromiso, pues mucho mejor. serán capaces de transformación, como lo fueron los primeros apóstoles. Hoy también la iglesia necesita laicos apóstoles que sean capaces de una vida nueva, como lo fue San Nicolás de Tolentino, que se dedicó al servicio de Dios en los sermones, en las tareas, en la confesión. Pero los laicos también pueden servir en la catequesis, en la evangelización. Y en los servicios pastorales que la iglesia les confía. La segunda parte describe la gente que buscaba a Jesús porque salía de él una fuerza que todo lo transformaba. Porque su palabra es una palabra que destruye, que rompe el poder del mal, rompe las cadenas, como decimos en el canto. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas de pecado, Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. Qué importante es saber ir a Jesús para que en él encontremos la fuerza necesaria de permanecer en Dios. Que dieranos de esta gracia en esta nueva jornada. Unidos en la oración, Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Suscríbanse a este canal y compartan este video en sus redes sociales. Una bendecida jornada para todos.